Bien, se me fue el video. Nada más para terminar, entonces hagan esos ejemplos. Verifiquen la estabilidad del sistema masa-resorto amortiguador con los parámetros que han usado en la práctica y de su motor eléctrico, también con los parámetros que están usando para su proyecto y agreguen esos resultados a su carpeta de evidencias. ¿Sale? Utilicen la función para graficar los polos de Zayla y grafiquen los polos y verifiquen que se encuentren en el semiplano imaginario izquierdo o en el eje imaginario, es decir, con parte real igual a cero, o en el semiplano imaginario y derecho, es decir, con parte real positiva. Y esas gráficas agréguenlas también a su carpeta de evidencias. Bueno, entonces así terminamos la clase y nos conectamos el próximo martes.